No te enamores de mi amigo, no te enamores de mi hijo Porque yo soy de los padres Y no tienes que hablar, nadie no puedeывайтесь Carne no me miedo pues ni Ay, no te enamores de mi hijo Te voy a dejar, y no te enamores de mi hijo Soy de los padres de mi hijo Y de los padres de mi hijo ¡Vamos! Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque yo no sé nada de ver conmigo Porque soy de la calle, no te puedo querer No saben que miran, miran muchas veces que vi caminando Y no sé nada de ver conmigo Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, no me enseñó un picador Porque soy de la calle, no te puedo querer Tú sabes que yo soy un bandido Oye, mi vida, por eso no te quiero, no te puedo querer Porque soy de la calle, no te puedo querer Aquí se ha llegado el chamanquito Y el decirte a la calle, soy de la calle, no te puedo querer Oye, cuando cuando sonido, bien calparo Aquí me encuentro feliz y nunca en la calle, no te puedo querer Porque de toda mujer, mi casa es un cerón Y yo te mando de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, no te puedo querer Tú no quieres y otro vaso, pero yo tengo tiempo de la calle Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, no te puedo querer Porque soy de la calle, no te puedo querer No te puedo ver Porque soy de la calle No te puedo ver Porque soy de la calle No te puedo ver Porque te perdonaré Ni tomo lápiz y papel Y de nuevo lado a todo Porque soy de la calle No te puedo ver Oigan queremos felicitar la casa Sueñe que es Navidad Que es lo que queremos Porque soy de la calle No te puedo ver Porque soy de la calle No te puedo ver Porque soy de la calle No te puedo ver No te puedo ver No te puedo ver This is your hand It's your hand D sick Thank God Such a favor ¡Arriba Maravilloso! ¡Sansalabar! ¡Gloria que está llenando! ¡Echando parante! ¡Sansalabar! Te llaman como Luis Centero Te llaman que Camaquero Oiga y yo la tengo por 좀play Toma quepนะ 어� рай , oing la noticia —te llaman quecalfador. Te llaman quecalfador Que savingó en ciudad ¡Sanical cabrón contigo, me chifto contigo, yo seré Me llaman que es callejero, y en la rumba soy el primero. Me llaman que es callejero, y entre todos ellos no me dejo. Me llaman que es callejero, y entre todos ellos no me dejo. Me llaman que es callejero, y entre todos ellos no me dejo. Me llaman que es callejero, y entre todos ellos no me dejo. Me llaman que es callejero, y entre todos ellos no me dejo. Me llaman que es callejero, y entre todos ellos no me dejo. Me llaman que es callejero, y entre todos ellos no me dejo. ¡Me llaman el callejero, me llaman el callejero! ¡Me llaman el callejero, me llaman el callejero! ¡Me llaman el callejero, me llaman el callejero! ¡Me llaman el callejero, me llaman el callejero, me llaman el callejero! El cuerpo me pide calles Oye, él me pide calles El cuerpo me pide calles Ella me pide calles El cuerpo me pide calles Oye, ella que trae detalle El cuerpo me pide calles Soy bonita y tú lo sabes El cuerpo me pide calles El cuerpo me pide calles Sé lo que digo y comento Estoy bien alante El cuerpo me pide calles Yo no soy un cobarde El cuerpo me pide calles 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 El aplauso y el fuerte para Sina Un aplauso, un aplauso, un aplauso Es el corte de mi padre, mi hermano Mi hermana, Olivera de la Mariana Un aplauso, un aplauso Le meteramos, Tino, se gana Directamente de la ira del nuestro único De la ira del canto, Bumbi El hombre del Drums Caballeros, el Rey de la Paz ¡Baila mi gente! ¡Baila! Si aquí en frente, aquí en frente, no se olviden. Dile en cuenta a los clientes, señor. ¡Baila mi gente! ¡Baila mi gente! ¡Baila mi gente! ¡Baila mi gente! ¡An all-star, with an all-star band! The Christmas de Estrabajanza ¡Que se ordena los cantinos! ¡Gracias!